Esta danza cósmica de decadencia sin fin y permisos arrebatados nos obliga colectivamente a perdurar Pero si la versura puede ganar y puede, entonces yo seguiré aquí mañana para felicitarlos ayer, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video